Si hablas a espaldas de mí Es porque voy calentando la noche delante de ti Y el reflector no es para todos Ni modo, la vida es así Siento informarte tu amor imposible Y me empezó a seguir A mí, a mí Con mis chinos de salón, mi calvicie de señor Y mi solo talento Jere, tienes la razón El productor me afinó Y aún así yo soy tu guilty pleasure Ándale, dime lo que quieras Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena Órale, díganle lo que quieran Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena De la buena De lo bien nace el amor Se cuelgan de mi fama Por eso aquí estoy Quien ríe al último ríe mejor Dale slide por favor Dale, dale, dale por favor Con mis chinos de salón Mi calvicie de señor Y mi solo talento No seas gira de corazón Sabes que todo es un show Y aún así yo soy tu guilty pleasure Ándale, dime lo que quieras Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena Órale, digan lo que quieran Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena Rose Roulette No se escribe corazón Sabes que todo es un show Sabes que yo soy tu guilty pleasure Ándale, dime lo que quieras Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena Órale, digan lo que quieran Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena En envidia de la buena Sabes que yo soy tu guilty pleasure Mmm ¡Gracias! 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 Gracias.